Buenos días alumnos, soy su docente Katherine Yachachín Picón del área de ciencia y tecnología. El tema que vamos a desarrollar es ecología y biodiversidad, plantas nativas y exóticas que se van a encontrar en nuestro país. Tenemos aquí lo que es ecología, la definición, que la ecología va a ser la ciencia que se encarga del estudio de las relaciones existentes entre los seres vivos y su medio ambiente. La biodiversidad también es llamada diversidad biológica, es el término con el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos en el planeta. El Perú es un país negadiverso en plantas animales, es por ello que vamos a poder visualizar varios animales, distintas también plantas en nuestro país, ¿no? Cómo vamos a ver las plantas originarias y también las plantas exóticas, ¿no? Las plantas nativas o originarias también son aquellas plantas que se dan o se originan en un determinado lugar como es nuestro país, que es el Perú. Las plantas nativas del Perú son muy variadas, abundantes y existen un gran número de distintas especies. Entre ellas vamos a tener lo que es la papa, ¿no? Que es una planta originaria del Perú y a diversos pisos altitudinales vamos a encontrar una diversidad de papas. La papa yungay, la papa amarilla, la papa shaolina, la papa canchán y existe una variedad de papas, ¿sí? En nuestro país, ya que es originario, es una planta nativa. La kiwicha, de igual manera, que es muy bueno también, ¿sí? Muy bueno, contiene vitaminas, es también una planta originaria, la quinoa igualmente, y actualmente se conoce, ¿no? Como el bun de la quinoa, ya que es nuestro país, el Perú está exportando este producto, ya que es muy bueno también, es un componente nutricional. Tenemos la mashua, que son similares a las papas, es similar, ya tiene parecido también a lo yuco, también es otro componente nutricional que contiene carbohidratos también, obviamente que se debe consumir con medidas específicas, ya lo necesario para nuestro organismo. El targui, también conocido como el chocho, ¿sí? Es un componente nutricional también que contiene calcio. Tenemos la maca, que mantiene activa a la persona. El yacón, es otro producto que es originario en nuestro país. Este producto va a regular lo que es el azúcar en la sangre. También vamos a tener el sashainka, que es un producto originario o de la Amazonía peruana. También es muy bueno para la artritis, el reumatismo, también la osteoporosis, ¿no? Tenemos también el achiote, es otro producto que contiene vitamina A, vitamina B, también la vitamina C, que también se utiliza para condimentar algunos platos típicos. Cabe recalcar que las plantas nativas también son conocidas como plantas originarias, ¿no? Ya que se van a desarrollar o van a crecer en nuestro determinado país, ¿sí? Que es el Perú. Vamos a ver también las plantas exóticas, ¿sí? Que se van a caracterizar porque fueron introducidas al Perú, fueron traídas de otros países. Por ejemplo, tenemos la lechuga, tenemos también la, por ejemplo, la lechuga que es no sembrada mayormente en el continente europeo, al igual que la espinaca, que la uva, el trigo, la cebada y la cebolla. Por ejemplo, estos son plantas traídas de otros lugares. Tenemos ahí la lechuga también que la utilizamos en las ensaladas para mantener, ¿no? Para mantener una adecuada alimentación, ya que van a ser, los vegetales son muy buenos para controlar también parte del exceso de carbohidratos o regular. Tenemos también la espinaca, se caracteriza una planta exótica, se caracteriza por también ser muy buena para combatir la anemia. La uva, ¿no? Este producto también es una planta exótica, extraído también del continente europeo, que también el Perú, ¿no? Ha sido un país donde es fácilmente se ha adaptado y es en Ica, ¿no? Donde también se da gran parte del sembrío y se netamente se dedican a lo que es la producción de vinos. El trigo, también utilizado para la elaboración del pan, ya de las harinas, los fideos. También tenemos otra planta exótica que es la cebada, que también tiene un contenido nutricional. La cebolla utilizada en las ensaladas, en algunas comidas, en el rico ceviche, también, ¿no? Traídos del continente europeo, en su mayoría. Entonces, a ello tenemos plantas originarias o plantas nativas que se caracterizan por ser de nuestro país y las plantas exóticas por ser traídos de otros países, ¿no? Introducidos y que se han adaptado y se han sembrado en nuestro Perú. La actividad que van a desarrollar es completar cada recuadro escribiendo nombres de cuatro plantas nativas, ¿ya? Por ejemplo, acá. Cuatro plantas nativas, van a colocar en este cuadro, y cuatro plantas exóticas. Tenemos también, lee atentamente y responde las preguntas. La papa, un tubérculo muy alimenticio. Una papa mediana contiene apenas 90 calorías, es decir, el 5% de las que tiene el trigo y el 25% de las que tiene el pan. La papa zancochada tiene más proteína vegetal que el maíz y casi el doble de calcio. Tiene la mitad de la vitamina C que un adulto necesita al día, mientras que el arroz y el trigo carecen de ella. También es rica en vitamina B, hierro, magnesio y potasio. Y además tiene un amplio conjunto de aminoácidos. Todas estas cualidades, sin mencionar su exquisito sabor y la gran variedad de potajes que se pueden preparar con ella, convirtiendo la papa en la soberana de la mesa en todo el mundo. ¿Qué vitaminas contiene la papa? Ustedes van a colocar ahí según la lectura. ¿Y cuántas calorías contiene una papa mediana? Entonces, ahí son dos preguntas que van a realizar. Y para profundizar, tienen acá ustedes preguntas también a resolver. Y la tarea que es relacionada correctamente ambas columnas, ¿no? El camote, la maca, el aguaje y el yacón serán especies nativas, serán especies exóticas, pertenece a nuestra biodiversidad nativa. Entonces, ustedes ahí o pertenece a la ecología. Y entonces van a relacionarlos. Tenemos también es la ciencia que estudia a los seres vivos en relación con su medio ambiente. ¿Qué ciencia estudia? La biodiversidad nativa, la ecología, la especie exótica, ¿cuál es? Y tenemos finalmente es una especie oriunda o procedente de otro país. ¿Ya? También para relacionar. Investiga, investiga también sobre cuatro biodiversidades exóticas que existen en el Perú. Y ahí ustedes en su cuaderno lo van a realizar. Gracias.